Música 12 del mediodía en punto y nosotros que comenzamos con las imágenes recorriendo toda la ciudad La temperatura es de 20 grados 7 décimas y la humedad alcanza un 89% Bueno y ahora si de esta manera comenzamos con una nueva edición de esto que es Notiflex Música 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 Buen mediodía Cami, como estas? Buen mediodía Caro, acá muy contenta porque vamos a tener un buen recorrido de noticias en el día de hoy Exactamente, así es, vamos a recorrer toda la información en tan solo 60 minutos Si te pareces Cami, nos quedamos con los principales títulos del día Música Música Se produjo el hundimiento de la calzada en la Pridal 800 por un desperfecto de agua a Santa Fecinas Nosotros estamos trabajando desde el lugar con el móvil allí apostado María Belén, te escuchamos Música El ruido que hay en este momento, bueno imagínate, recién estaban con el martillo neumático Este, reparando sobre este pozo, ¿no? Tiene que ver con un desperfecto en agua a Santa Fecinas, aparentemente uno de los caños que está sobre la calzada ubicado Pero vamos a tener precisiones exactas sobre que están trabajando con el ingeniero Francisco Taduy Que es uno de los coordinadores de proyectos de agua a Santa Fecinas O Taduy para preguntarle concretamente sobre qué trabajos están realizando aquí sobre la calzada Decíamos, es un caño maestro de agua que se habría roto aquí, buen día Buen día No, aparentemente lo que se ha roto es una conexión domiciliaria de agua Y eso ha generado la rotura del vertical de las condiciones cloacales también Por eso se produce el hundimiento Mañana se estaría habilitando el tránsito acá Ahora nos vamos a la zona centro de la ciudad de Rosario En donde esta mañana en la sede de la ANSES Las personas que tenían un turno se llevaron una sorpresa al ver las puertas cerradas del establecimiento Esto se debió al incendio ocurrido días atrás de un tablero eléctrico El establecimiento volverá a abrir sus puertas una vez que estén en condiciones de poder atender a la gente Vamos a ver unos testimonios de lo que ocurría esta mañana en las puertas del ANSES ¿Su caso qué trámite venía a hacer? No, yo vengo porque resulta que mi hijo tiene el documento de él Le pusieron el CUIR con 27, que 27 es femenino Y resulta que cuando fue a hacer el trámite ahora en el nuevo empleo Le dice, ¿cómo? Dice, a vos te corresponde el 20, no el 27 Usted le viene a hacer el trámite a él Y claro, traigo el documento que le dieron Para que vean que si no, de ahora en adelante Tal vez cuando hagan los aportes va a tener problemas El fin de semana se conmemoró el Día Nacional por la Seguridad Vial Y en la ciudad de Rosario se realizó una campaña de concientización De la cual participaron más de 2.000 personas Nosotros estuvimos en el lugar y esto es lo que pasaba Desde la Asociación Compromiso Vial Lo que decidimos hacer es justamente instalar siempre acciones, actividades Siempre vinculadas a conmover, a comprometer A pensar no solo en un presente, sino en un futuro mejor En donde lo prioritario es la vida, la vida del otro La vida de aquellas personas que también sufren No solo las ausencias, sino aquellas personas que tienen que afrontar un siniestro vial Y las secuelas que esto deja Se incrementan las consultas por enfermedades respiratorias En el Hospital Víctor J. Vilela Alrededor de 450 y 500 consultas son realizadas por día Aumentando así un 30% en comparación con las estadísticas del año pasado Estuvimos con la subdirectora del Hospital, Carolina Biner Quien nos dio una lista de recomendaciones a tener en cuenta Sobre todo con los más pequeños Bueno, ¿cómo se hace para atender a casi 500 personas por día? ¿Hay que incorporar más personal? ¿Y cuáles son los virus que están circulando? Buen día Hola, buen día Bueno, ante todo estamos en la semana 25 epidemiológica Que es la semana pico Está circulando virus incital respiratorio y H3N3 Y bueno, las consultas son sobre todo menores de 4 años Consultas respiratorias, bronquiolitis, gripes, neumonías ¿Cuáles son algunas de las recomendaciones básicas que tienen que tener los papás? Y las recomendaciones, bueno Lactancia materna es una de las recomendaciones importantes Las vacunaciones al día Ventilar los ambientes, el lavado seguido de manos Una buena hidratación Esas son las principales medidas preventivas que podemos tener Nos vamos a un breve corte Pero quédate porque hay muchísimo más ¡Gracias! 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 Hola, ¿qué tal? Muy buenos días para todos Estamos en una nueva edición de Notivares ¿Qué tal, Nahuel? ¿Qué tal, Natali? Muy buenos días Arrancando una nueva jornada Exactamente Y después de tantos días lluviosos y fríos Por fin llegó el sol Parece que sí Y con el sol parece que se viene el calorcito Así es Y también se vienen las noticias Estos son los títulos Violento robo a dos ancianos En Villa Gobernador Galvez Preocupa la cantidad de llamadas en broma A 911 El Monumento Nacional a la Bandera Se preparó para recibir a miles de estudiantes De diversas regiones del país Junta de donaciones en una escuela Tras la muerte de dos nenas en un incendio Un violento robo ocurrió en Villa Gobernador Galvez Una pareja de ancianos estaba descansando Cuando un delincuente ingresó a la vivienda A uno de ellos le dio un culatazo en la cabeza Y lo dejó con heridas en su cuero cabelludo Además logró robar un dinero Que estaba destinado al pago de impuestos Lo llamativo de este hecho Es que la vivienda está ubicada A una cuadra de la municipalidad Tras forzar las rejas del patio El ladrón despertó a los ancianos De 83 y 84 años Con un arma golpeó en la cabeza de uno de ellos Y le provocó un profundo corte En su cuero cabelludo El hijo de las víctimas Relató que el ladrón Simuló a los gritos Que había otra persona afuera Además contó que su papá Ahora está con pastillas para la presión Y que quedaron con mucho miedo Interviene en el hecho La comisaría XVI Preocupa la cantidad de llamadas En broma al 911 Desde la central de emergencia Se están indicando que cada vez más Se realizan llamadas apócrifas Al sistema de emergencia Lo que no entiende la gente Es que la cantidad de recursos Que se mueven Y que se utilizan Cada vez que hay una amenaza de bomba En estos casos Es inmenso Siete de cada diez llamadas Vieron a Rosario Para comenzar con las jornadas de jura Muchos chicos Parece que sí Vinieron, si no escuché mal De catorce provincias Así es, catorce provincias Y además desde el municipio Estimaron que un total De treinta mil alumnos Visitarán el monumento De aquí al treinta de junio Es una instancia Donde expresan su compromiso Con la democracia La participación Y la convivencia El momento más emotivo Fue durante la entonación Del himno nacional Cuyas estrofas Fueron interpretadas Por los alumnos De la escuela especial Para sordos e hipoacúsicos Del barrio Las Flores de Rosario Y siguiendo con las noticias De los niños Tenemos que remontar A un hecho Bastante fatídico Que vivió una familia En zona sur Donde hubo un incendio Y dos chiquitas murieron Exactamente Muy comentado Y muy sufrido Así es La verdad que la familia Quedó obviamente devastada Pero por suerte El espíritu solidario De la ciudad Se vio nuevamente en pie En la escuela Juan Elena Blanco Donde concurrían Estas dos pequeñas Lograron juntar donaciones Ya que dicha familia Perdió todo Eso demuestra Que hay mucha gente Que está dispuesta a ayudar ¿No es cierto? Así es Así que por suerte El espíritu de la solidaridad Sigue vivo aquí en Rosario Y esta fue la primera parte ¿Vamos a un corte? Vamos a un corte nomás Buen día Bienvenidos a una nueva edición De ICET Informa Estos son los títulos 32 vehículos al corralón Por alcoholemia y narcolemia positivas La Secretaría de Control Municipal Informó este domingo Que durante el fin de semana Se remitieron 32 vehículos Al corralón Por casos de alcoholemia y narcolemia Según precisó el secretario Gustavo Signago Entre el jueves Y este sábado a la noche Se concretaron 569 intervenciones En el tránsito Se remitieron al depósito municipal 91 autos y motos 26 por consumo de alcohol De sus conductores Y 6 por drogas No habrá aumento En la tarifa del agua En lo que resta del año Para lo que resta del año No se espera un nuevo aumento En la tarifa de agua Santa Fecinas Así lo confirmó El ministro de Infraestructura José León Garibay Quien estimó que espera Que los costos operativos Puedan equilibrarse Para el 2019 Un hombre estrelló su auto Contra el portón De la Casa Rosada Un hombre resultó herido Y fue detenido Luego de chocar Esta madrugada Con su auto Contra el portón De ingreso a la Casa Rosada El incidente ocurrió Alrededor de las 3 de la madrugada Cuando el conductor De un Renault 19 De color gris Que circulaba por la calle Hipólito Yrigoyen Al llegar al cruce Con Balcarce Se desvió Hacia el portón De ingreso de la sede Del gobierno nacional En Madrid Abren locales Para dormir la siesta La empresa Siesta & Go Inicia en España Una tendencia Que ya se instaló En varios países Siesta & Go Pretende posicionarse Como refugio De los que necesitan Un parate Para dormir unas horitas Cielo parcialmente nublado Temperatura 25 grados Viento del sureste A 35 kilómetros La hora Humedad 95% Enseguida regresamos Con más títulos Enseguida regresamos Con más títulos Gracias.